¿Qué tal amigos de Ready for Doom? ¿Cómo están? Hoy día le traemos un reporte de OCG nuevo. Disculpen, es de noche, estoy con mi pijamita, este es mi polo para dormir, así que estamos en eso. Lo primero que tienen que hacer antes de comenzar a hablar sobre este análisis que hacemos los sábados, pero esta vez lo estoy poniendo el domingo porque esto salió tarde ayer el sábado, salió a las 3, 4 de la tarde. Increíblemente, muy tarde ya había salido, tenía que hacer unas cosas, dejar algunas cosillas. En este caso ya hablaremos de este reporte, pero no se olviden antes de que ustedes acá al costadito, acá al costadito pueden volverse suscriptor, dándole suscrito, activar la campanilla y de paso también te puedes volver miembro del canal apoyando con solo un dólar. Recuerda que ese dólar apoya bastante al canal, tiene videos exclusivos, tiene sorteillos, tiene cositas por ahí. Ya vamos a aperturar también membresía en Facebook y eso va a ser con sorteo mensual, así que voy adelantando eso. Estoy planeándolo para el otro mes o acá un mes más, pero ya está activa, así que vamos a ir ahí viendo qué es lo que podemos hacer. No se olviden gente, suscríbase al canal, activa la campanilla, deje su comentario, like, compartan el video que esto ayuda también bastante aparte de volverse miembro. Así que vamos a darle reporte 7, bienvenidos a reporte 7 del OCG Format 2021. Este reporte comprende 52 top performances en Japón and China y Taiwán. Acá tenemos que contar algo y que lo voy a tocar de frente primerito porque mucho se habló la semana pasada de que no hubo Big Pro Board. Hasta yo lo puse y dije que raro para mí que han sido los torneos que han ocupado, en este caso Roa Tox The King. Porque de verdad es bien, pero bien raro de que no haya Virtual World, así se los digo. Es bien, bien raro porque Virtual es el de cabezar en Japón junto con el Daytron y el Eldritch que son muy fuertes. El Zodiac está escalando y esta semana tenemos sorpresa porque Eldritch Virtual, Zodiac Sky Striker que es inmortal. Acá hay un gran diferenciador con TSG, o sea, ahí en Geisha 2, eso cambia demasiada la cosa. El Eldritch, Zodiac Eldritch, Zodiac Eldritch, Virtual Zodiac. Este es el nuevo deck que no lo tengo, no lo he encontrado. El Amazet Zodiac, lo he estado buscando, no lo he encontrado. Y acá, al final de Roa Tox The King, te hablan sobre este nuevo engine, ¿no? Eldritch, Virtual Lord, Sky, bueno, están jugando. Amazet, esto lo vamos a buscar ahorita. Esto quiero tocarlo, por eso lo he dejado primerito. Y Amazet, ¿no? Que juegan esto, ¿no? Y Amazet o Roadhouse. Que son los dos nuevos cartas de este atributo que está bastante funcional y similar a GoCosMood. Que te da ventaja sobre los monstruos en el campo, puedes destruir a un monstruo en el campo. Vamos a leer qué es lo que hacen, porque no me acuerdo bien sus efectos. Pero acá está, Amazet Administrator Arlechino. Arlechino. Un vez por turno, tú puedes ganiciar cualquier nombre de Armaged Trap desde tu mano, desde tu grecia. Entonces, cualquier cantidad de cartas de tu oponente control, destruyelo de esa forma. Tú solamente puedes usar cada de los siguientes efectos de Amazet y Arlechino una vez por turno. Si es que una trampa es activada, tú puedes especialmente convocar esta carta de tu mano. Y si tu oponente normal o Special Summon a Monster, tú puedes tarjetar uno de tus oponentes Monster. O sea, pues, vamos a traducirlo mejor, ¿eh? Porque de ahí dicen que el tío rey no hace bien su cast. Leí, pero está bien. Acá vamos a hacer una vez por turno. Este lo leímos al final. Una vez por turno, si se activa una carta de trampa, puedes invocar esta carta de Amazet especial de tu mano. Si te invoca de forma normal o especial, si tu oponente invoca de manera normal o especial un monstruo, puedes seleccionar uno de esos monstruos oponentes, equipa a ese monstruo oponente con una trampa de atracción, una trampa de su tributo desde tu deck. O sea, le equipa con una trampa desde tu deck. Y la trampa, ¿qué es lo que hace? Tarjetea un monstruo a ser de Monster de Control o FaceApp Monster a tu oponente de Control. Equipe esta carta. Tú solamente puedes usar este efecto basado en el número de equipos monstruos que controles. O sea, basado en un equipo de Monster de Control. Tú puedes tarjetear un efecto de Monster de tu oponente de Control ni el efecto hasta el final del turno. O sea, normal, pa, le niegas el efecto. Tu oponente, Chen, de Keep Monster, tú a boca abajo. O sea, es el bucos monstruo, por eso se hablaba de bucos monstruos ahí arriba. Y solamente puedes usar el efecto de esto una vez por turno. O sea, en los Bostrick. Y no está nada mal. Yo lo he visto en Eldritch y también se está usando en Zudia, como acá lo van a notar. O sea, es una de las cartas que está, que se juega. Sky Striker, Zudia, Sky Striker, que no lo encuentro y la estoy buscando, de verdad, para poder armarlo, testearlo en DSG, Thunder, todo esto en Dimio, que ya es de por si. Vao, por ejemplo, acá quedó 7 a 1 en el Garou, Garou with Osaka Yuyo, que es un team de 2 vs 2 con 34 team, 68 participantes. Él comenzó a jugar el mismo Bible Standard de Aegis, el main deck, a Zudia. Y en el side deck, que lo podemos ver en Metain Report 2, acá por acá vamos a ir. El Zudia, Eldritch, que han estado jugando. Por acá, por acá, por acá. Este es el de por acá, este no es Zudia, Pura, Zudia. Acá no sale, pero lo jugó acá. Ya, y Jime, a Cutting, a 3, Sainfren, Ama, a 1 side, lo ha sacado. Frondemeni, ya ha agregado un Dino Pancratus, and 2 Summon Limited en ese instante. Summon Limited está que se vuelve una carta muy predominante, tanto en TSG como en OCG, y está que huele a que lo limitan, o si me limitan, por el tema del abuso que se está dando. Ya vimos que ganó con el caso de Subterror, y fue bastante castroso para los decks actuales en TSG. Imagínense cómo sería en OCG, que tienen más cosas, y es una de las cartas que está bastante molestosa y bien freadita. Así que, tómalo mucho en cuenta si es que van a armar un view o algo, porque están que le echan mucho, pero mucho ojo, no solamente en TSG, sino en OCG. Y ahí dice, por todos los times firmado, y ahí comenzó a jugar Skull Maester, Droll y Bell. Este es contra el Dytron, y contra el mismo también Eldritch, que puede jugar, bueno, algunas trampas, sinergia. Y vamos a ver el Eldritch, este es un Eldritch casi estándar de OCG, con puro, purista, y eso me sorprende porque ellos tienen solamente dos de estos, pero tienen 3 de Skill Drain y los Summon Limited a sumar. Este es un D casco, casco, casco total, y que molesta, de hecho, mucho, pero mucho a tu oponente, y que no está nada, pero nada despreciable, se los digo así. Así que está bastante interesante. También lleva Zudiac, pero de Saide. De Saide cambia el D, cambia 4 o 5 cartas, y tiene Zudiac como para ir primero y pulsear. No está de más. Le dice Virtual World, no, aquí quedó 7 a 1. En el 36, Shinkai Kurashiki, no, Kurashiki, no, 3 versus 3 team, con 18 team, 54 participantes, el tercer año le corrió un Criston Haiky Fibrax, bueno, acá no lo he puesto, ¿no? El reciente Viul Arruin en Crisón Felicida, o Trishula de Dragonite Barrier, en el extrae, to have a vanish oponente Monster on the Field, and Razebian, made again, contra el Eldritch Lord, and Daytron Effect Monster. Criston Felicidas es usado, a un Big Damage por attacking with Criston Haiky Fibrax, este es el otro, el grandote, que yo lo he visto, que lo están usando, este sí lo he visto, que lo están usando, que puede destruir hasta dos cartas, bueno, acá te lo dicen, este es el de por acá, Criston, ah, Criston, 40, déjame equivocado, y Virtual World, acá está, ah, diablos, ¿qué tal el error acá meto? Ya, vamos a buscarlo por acá, que es este, que sí le he visto que lo están jugando, el que te pide dos a más tuners, ¿no? Dos most tuners de nueve, ¿no? Esta carta de Synchro Summon, tú puedes tarjetear monstros, tu oponente Control, and Cementer, igual el número de Synchro, materiales usados for the Synchro Summon, ¿no? De esta carta, vanichealos. Entonces, si es que a Synchro Summon, esta carta es destruida por batalla, o Carefake, tú puedes tarjetar uno de tus Vanishing Monsters, excepto esta carta, y especialmente convocarlo. Es bueno, no es nada malo, ¿no? Y Virtual Gate Chuche, ¿no? Puede destruirlo, atraer dos, and Special Summon Vanishing Monsters, for another attack. Ah, miren, qué pro, acá te están diciendo que hace, están jugando, no he equivocado, no he fight, Harkifibras es Quarian Gandrax, porque tú puedes, o Trichula, de verdad, me equivoqué, disculpen, ahí dice Harkifibras es Quarian Gandrax, porque tú puedes, de, removerle monstruos, del campo cementerio, pegar, con Chuche destruirlo, y convocar un monstruo removido, de tu zona de removidos, y atacar y pegar más, o sea, hace más daño, no está nada mal el combo, o sea, le está chévere, y este es el, ¿cómo se llama? el Virtual World más común, que vas a ver en OCG, todos son similares, tío, no cambian casi nada, la nueva trampa llevan a uno, y están jugando sin la nueva, la nueva Tutu, Lulú, Tutu creo que se llama, porque no la ven muy factible, bueno, acá tienen el cross out, que también te da mucha jugabilidad, Zayde, Devan, los Drolls, las Lanceas, y el Nibiru, que destruye al Daitron, a varios decks, también el Virtual World, Rompeback, y un poco de Zayde, Zodiac dice, Kacheng, quedó 7-1-1, en el, Hou Go-Yang Card Store 2017, New Year Annual Tournament, con 31 participantes, reunir Marcocosmo, esto me lo preguntaron, por ahí, que Marcocosmo fácil, lo suelten, tío, yo he pedido siempre, que suelten Marcocosmo, pero no creo, que lo suelten acá, que están tres builds similares, en Mailand, China, dice, en Japón, vamos a hacer builds, a Marcocosmo, en Main Deck, es una, muy fuerte trampa, ¿no? y otros dos, Zodiac Bull, que también, Huntra, como Droll, Infinity Permane, Schoolmeister, y Didi Kraut, Droll, y Schoolmeister, y Kraut, tiene un nombre bien grabado, que es Deitro, le dejas sin jugada, el cementerio, también te sirve contra el Eldritch, no es nada malo, acá también ya se ha probado, y esta es la variante más común, dos Zeus, me falta un Zeus, Ash, Maxi, los Nibirus, ¿no? Potes, ¿no? y los tres Macrocosmo, que es para que tu oponente, no pueda jugar completamente, remueve todo, y le va a ser, muy, pero muy molestoso, estar jugando, y tú ya no vuelves, ¿no? o sea, este deck ya no tiene una vuelta atrás, pero deja todo el campo, comienza a molestar, pega, los Jabarcos, que son muy fuertes, y él sabe, miren, ahí están los Skullmeister, que tanto habla, lo que vienen a ser los Lightning, ¿no? y el Barrio, que me sorprende, y de ahí, Mizuneko, que 262, financiado un RAM Cup, RAM Cup, in Itabashi, 41 participante, Mystic Mind, Iron Wall, and Aircon OnlyWare, a tres populares Choice, que recientemente están corriendo, los B-Listar, y 3D efectivo, contra el, perdón, apartemente ahí, Last War, Game 1, Most Player, o sea, ganan normalmente, o sea, pueden, el Sky tiene la gran ventaja, del turno, del primer, del primer turno, pero de ahí, lo ramó Spear Inside, como deben saber, eso es lo que lo vuela, este D, acá hay una gran diferencia, que es el Engage, tío, o sea, este Skystack, que me lo quiero ver, porque con Engage, cambia la cosa, el Engage es un Pod, de paso, te agrega lo que tú quieres, la consistencia es total, para agregar la Rye, la, la, no, la Rye, la nueva, o sea, es mucho, 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 y bueno, una Kagari, mejor es una Kagari, con dos, y Engage, que tres Kagari, sin nada de qué buscar, o sea, es otro, y acá la conclusión que te da, y antes de irme, bueno, antes de acabar por acá, que esté viendo lo que, lo que he puesto, vamos a ver Dex, que acá por acá han publicado, acá hay un Zodiac Eldritch, que esta es una versión que yo juego muy similar, pero bien no tengo el Counter, algunas cositas, pero es la versión que yo juego, o sea, que me gusta jugar de este, del Eldritch, así que, no es nada mala, se los digo de verdad, con Zodiac, el único que no tengo dos Zeus, que aún sigo buscando un tercer Zeus, un segundo Zeus, y de ahí, un Virtual World, que es muy similar a casi todos, que llevan una de la trampa, todo esto, ha cambiado todo, no sé por qué siempre que hago estos videos, me mandan notificaciones, y miren por acá, casi todo normal, no hay un cambio tanto, bueno, acá, los Droid, que es directamente para el Daytron, que está muy muy popular, luego por acá tenemos un Drago Main, que está muy muy purista, y que molesta bastante, a lo que, qué bonito el Playmat, bien, bien este, bien anime, bueno, no, y por ahí esas cartas que están firmadas, que es de Loli, que no me acuerdo cómo se llama este juego, si lo saben, ponganle ahí, y que es bien purista, y que molesta bastante, este molesta, pero mucho, 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 por acá hay otro Zodiac, pero no he encontrado el Zodiac Skystriker, este Zodiac, que está bastante interesantito también, mira, Full Hunt Trap, ¿no? BD Crow, todo esto, Full Back, todo para poder resacerse, todo lo que se puede, y Zodiac, por acá, muchas de estas cosas, y por último, por acá tenemos, uno de que siempre me piden, el Zepra, que sí es, este, muy, muy popular allá, pero acá no se puede, por el tema de este, Denglow, Denglow cambia todito, el Deng, funciona esto, y por acá, un Invocate Shadol, me sorprende, porque no veo dogmática, pero es muy común, igual que el que jugó Andrés Torres, o sea, que no está nada mal, miren, pero lleva uno de cada, cada Invocate, papá, 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 no está nada mal, los Shadol, 3, 2, 2, 2, 1, y no está nada mal, si bien no lleva Super Poly, en Main, pero el Saide, que está por acá, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, o sea, acá está el Saide, que no está nada mal, o sea, por si acaso, si lo quieren armar, le dan pausa al video, y ahí tenemos este, el SC de Taiwán, por acá va a traducir el Twitter, sí, por acá te dice, 13 de Febrero, que es hace poco, por acá tenemos, Sudiac Trivigate, que está muy popular también en TSG, lo hemos visto en el VTational, así que no lo subestimen, se los digo de verdad, este D que está bien bonito para jugar en esta temporada, ¿no? y me sorprenden los alfas, les voy a decir bien sincero, y acá un Endymion purista, este es el Endymion purista, que no lo puede jugar acá, papu, porque es bien obvio, es bien obvio, porque no lo puede jugar acá, no hay todo igualito, no hay todo igualito, así que por las puras, de ahí viene el caso de, ¿cómo se llama? Daytron, que sí me parece bastante diferente, por el tema de estos heraldos bonitos, que le dan una diferente jugabilidad al deck, pero que no está nada mal, o sea, es uno de los decks más llamativos, se los voy a decir allá, y que de verdad no es nada malo, o sea, yo en personal quiero armarme a Daytron, voy a esperar la banlist, me faltan los Nova, y los rituales, o sea, quiero jugarlo así, 2-2, porque el campo te agrega, así que no hay ningún problema, o sea, son las cartas que quiero jugar, estoy buscando todavía los Nova, estoy esperando todavía que salga la banlist, porque este es un deck que lo tengo pendiente, por ser ritual armarlo, o sea, simplemente por eso lo voy a armar, y luego viene el, el, ¿cómo se llama? el Ignister, que siempre me lo piden, ahí está, este Code Talker diferente, este es el Code Talker, Link 3, Code Talker fuego, pero vamos, me dan un segundito, o sea, no quiero cortar, pero, este Code Talker link, este, vamos a buscar el monstruo, Link, atributo, atributo fuego, lo estoy buscando en Judo Pro, es Link, ¿qué? Link, Link, Link 3, no sé cómo se llama, para ponerlo en, acá está, acá está, Deck Code Talker Hit Soul, vamos a buscarlo por acá, Deck Code Talker Hit Soul, lo estamos buscando, Deck Code Talker Hit Soul, este Deck Code Talker cambia mucho el deck, y que hace, dos ciberse monstruos con diferentes atributos, Link 3, te pide, gana 500 por cada monstruo, en su punto, Quick Effect, tú puedes pagar mil puntos de vida, roba una calza, entonces, si tu, el Ice Pump, es dos mil o menos, tú puedes vaniciar esta carta, en el campo, y si tú lo haces, especialmente con Link 3, o menor, si este de tu extrae, excepto el mismo, tú solamente puedes usar el efecto del Code Talker, una vez por turno, o sea, pagas mil, robas una carta, no, pero eso, no es una vez por turno, porque te dice, gana 500 por cada monstruo en tu gesto, Quick Effect, tú puedes pagar mil puntos, roba una carta, entonces, si tú tienes dos mil o menos, tú puedes vaniciar, o sea, puedes robar, 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 eso es lo que yo, o lo que sé, no, no, puedes usar el efecto de cada efecto, no, me equivoqué, me olvidé de leer esto, tú solamente puedes usar el efecto del Code Talker, Headshot, una vez por turno, tú solamente uses, ah no, este efecto, el de, el de convocares, o bueno, aunque no, no, sí, entonces, si tú tienes dos mil o menos, sí, parece que puedes robar, voy a probarlo, no, 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 dice, tú solamente puedes usar este efecto del Code Talker, una vez por turno, pero está todo junto, porque dice, tú paga, tu costo es pagar, plim, sí, y todo está junto, entonces no me voy a iniciar, Special Summon League Monster, detestrade, etc, a Holdsard, solamente puse el efecto del Code Talker, pero está interesante, y este sé que le da bastante juego, si me equivoqué, hay gente ahí, corríjame, y este deck está bonito, no lo voy a negar, quisiera armarlo, y no lo voy a negar, es uno de los pocos decks que me jala armarlo, porque el Civerse es bastante bueno, o sea, en el caso de Civerse, y también el tema de este de los Igmeister, este es el tercero, luego vamos a ir por acá, que hay otro, miren, otro Igmeister, que también juega muy similar, van a ver el cambio del Extraed, los Drolls, esta es la del Side, el Hit, y este lleva el Firewall Draw, si seguimos viendo, recuerden que si quieren ver los decks, pónganle un pause, tomen un screenshot a la pantalla, hasta que se me demora, porque eres así, por acá tenemos un Shadow, yo pensé que era bien purista, pero de acá, por acá no me hago cuenta, hay un Nair, mira, hay un Nair, y por acá está lo Dogmatica, el Engine Dogmatica, que a mí también me sorprendió, porque dije, wow, que chévere, uno bien purista, no, este no es purista, lleva Dogmatica, y el Dogmatica es el deck, que todo el pueblo quiere, que lo reimpriman barato, y que me incluyo, donde yo quisiera, que estoy afuera para el pueblo, porque le da bastante soporte a varios decks, un Virtual War más, acá se lleva Tutu, no sé cómo se llama la nueva, y que le da jugada, no, que es más que todo, para extender la jugada, vamos a ver el extra deck, todo esto, y por último, creo que acá está el Prank Kids, que siempre me piden Prank Kids, acá está el Prank Kids, que tanto juegan, y que buscan, no está nada, nada despreciable, este buen amigo Prank Kids, luego, acá me quedaba abajo, porque me puse a leer un poco de esto, sí, el tío lee el chino, no, acá hay el Thunder Dragon, que bueno, acá en este caso, tienen a Colossus, o sea, tiene cómo jugar, luego tenemos acá, otro Shadow, pero también Dogmática, que si bien tiene poco pintadito, pero lo juegan así, que no es nada malo, y luego, por acá tienes, el Orcus Dino, que esto creo que tal vez, en TCG, se ponga muy popular, esperemos a ver, este nuevo Orcus, el Scrap, con Scrap Dino, que está bien llamativo, yo pensé que no iba a ser muy popular, y este es un deck, a ver, vamos a abrirlo en otra, acá está, este es el deck con el Fallen, con el Fallen al Bass, pueden ver acá sus fusiones, deck Fallen al Bass, y este le he puesto zoom, para que lo vean, no sé si lo estarán viendo, sí, creo que lo están viendo, este es el deck con Fallen al Bass, y Dogmática, este deck, puede ser que se vuelva popular, miren, Orochis, veo por acá, Kaikus, y no está, Number 100, por ahí veo, Number 38, creo que es este, sí, Drabulón, también, y este deck, se ve bastante llamativo, por acá veo también, los Spring Guns, este deck no se ve muy bien, pero acá se sabe que está con, Treating Roar, esas cosas, este deck es bastante llamativo, y este es un deck, que se va a apostar fácil, para las siguientes versiones, luego, bueno, acá te muestran, algunas cosas troll, que van a ver acá, miren, este, el Mega Clops, Mirror Force, y los mandó a volar, y de ahí, el local, cómo están jugando, ellos también están con la pandemia, pero siguen podiendo jugar, o sea, no tienen ningún problema, miren, lo que hacen por acá, utilizan Ultimates, como separadores, van a ver por acá, que este es algo bien, bien pro, de los japoneses, miren una Ultimate por ahí, para separador, y en este caso, estos ya son detalles de la tienda, y por último, porque este es el último torneo, que este sí, Zudiac por acá predomina, ¿no? un poco de Daytron, pero no han puesto Zudiac purista, con los tres macros, que ya se está volviendo popular allá, o sea, están que lo usan bastante, el macrocosmo, 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 y es para que todo, para tener, conseguir jugada rápido, y para molestar a tu oponente, acá otro más, con dos macrocosmos, ¿no? con los Jashmen, ¿no? que es una versión que les gusta, ya los japoneses, a mí lo personal no me gusta, este, por ejemplo, que lleva 1-1-1, la Huntra, no sé por qué, si no lleva el Crossout, y por acá, un Infernoid, que vamos a abrir la imagen por acá, porque yo sé que siempre van a preguntar, el Infernoid ha cambiado, mira, los Stravans, ahora está con el juego a los dos, a Stravans y el nuevo, Pote, y por acá, full destruye, destruye todo, y esto es todo por hoy, espero que con esto haya sido suficiente, para mostrarles, siempre me tomo bastante tiempo, en este análisis ESG, espero que les guste, no se olviden de suscribirse, activar la campanilla, dejarme su mensaje, ahí su comentario, compartir, y si vos gustas apoyar, vuélvete miembro del canal, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!